Es la MS Sonaba muy elocuente Cuando dijiste pa' siempre Si, era fui el creyente De esos labios que me mienten Pero, muchas gracias por todo La neta me funcionó El niño que dejaste atrás Ya cambió, se extinguió Te fuiste cuando no tenía plata Pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores Ya me ha vuelto invencible Desde que no estás Me he comido el mundo Ya mis días no son guises Y cuando nos veamos otra vez No se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Ya Ahora mira mi Mercedes Si quiere le quito el techo La neta que no me duele Ya lo he hecho estar hecho Pero, aunque todo se jodió El tiempo me reparó Y si nos volvemos a ver El triste no voy a ser yo Te fuiste cuando no tenía plata Pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores Ya me ha vuelto invencible Desde que no estás Me he comido el mundo Ya mis días no son guises Y cuando nos veamos otra vez No se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Si te extrañé Y ahora es tarde Pa' que estés arrepentida Pa' que estés arrepentida Te fuiste cuando no tenía plata Pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores Ya me ha vuelto invencible Desde que no estás Me he comido el mundo Ya mis días no son guises Y cuando nos veamos otra vez No se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Que todo es gracias a ti Que todo es gracias a ti